Estamos en el segundo tramo de ayer y hoy dialogando con el señor Raúl Caíno. Me decía fuera de cámara que ellos no eran ninguno fenómeno, pero que cuando llovía también entrenaban. Y cuando jugaban el sábado, el viernes a la noche, bien temprano, ya estaban en casa para cuidarse, no trasnochaban. Otras responsabilidades, que seguramente debería ser una normalidad para el deporte y para todas las actividades que uno debe desarrollar cuando tiene compromisos cercanos o al día siguiente. Estábamos, Raúl, con el básquetbol. Jugaba de fullback. Sí, en ese momento era fullback, digamos. ¿Y quién era el rival que más trabajo le daba para marcar? Bueno, uno de los que yo lo marcaba, Pindungo Buta. Pindungo era muy bueno jugador. ¿Y a usted le gustaba hacer goles en sextar o era más pasador? Bueno, era más pasador, porque siempre el fullback era más pasador en ese momento. Ahí es un equipo juvenil. Es un equipo de... tenemos 15, 16 años. Jaime, mire. Caído. Sí, de izquierda a derecha. Jaime, de izquierda a Caído. Miranda, Jaime, Galdón Moreno, Isaac. Jaime también y Baez. Los dos Baez. Baez, los muchachos... Ahí es estudiante, ¿no? Ahí es estudiante, siempre estudiante. Con una camiseta distinta a la que se usó en la época después. Otra camiseta. ¿Se acuerda que tenían los cuatro cuadraditos, dos negros y dos bactos? A rugby, ese era a rugby. Y al básquet también llegó a tenerla. Sí. Sí, sí, yo la vi. Sí, señor. Pero esa era otra camiseta. Otra camiseta. Anterior. Sí, sí. ¿Y por qué fue director técnico? ¿Le gustó también dirigir o le pidieron? Me pidieron. ¿Dirigió la primera de estudiante, por ejemplo? ¿También? Sí, la primera de estudiante en un tiempo. Hice de réfere también. ¿De básquetbol? Sí. ¿Alcanzó a dirigir con Fiore? Fiore. Unión. Fiore. Bueno, en esa foto que íbamos recién, cuando salimos campeones, estaba Fiore ahí. Y yo iba delegado también a las reuniones de básquetbol. Andábamos, éramos jóvenes. Se hacía tiempo para todo. Había que trabajar también, Raúl. Yo trabajaba, cuando yo trabajaba en la fábrica de cemento, y fui concejal. Después le voy a preguntar. Bueno, le quiero decir por el trabajo. Sí. Estaban todos. Éramos jóvenes, podíamos hacerlo. No había televisión. No había. Y no había pelita de invierno. No había pelita de invierno, no. Usted eso no lo cambia por nada, de ir a nadar, a la siesta. Me encanta más en la pelita de invierno que en verano. Es verdad, es verdad. ¿No? Climatizado, usted se siente bien, cómodo, sin problema. Y puede ir todos los días, Raúl. Exacto. Cambia en verano, por ahí hace frío. Y no, yo no. O hay un sol a tambor batiente. Pero en invierno llueva, es fantástico. Es fantástico. ¿Y sabe lo que no me dijo, Raúl? De fútbol no me dijo nada. Ahí tiene, ve lo que yo le... Dejen esa fotografía porque ya vamos a hablar. Yo le quería decir, a mí me encanta todo el fútbol, me encanta. Y nunca jugué al fútbol. Nunca. Nunca. ¿Y era hincha de algún equipo de Paraná? No. De Paraná. Pero usted llegó a hacer deporte en aquella época, ¿todavía tenía el fútbol estudiante o ya lo había erradicado? No, cuando en el 34 se fundó el rugby, dejaron el fútbol. ¿Se terminó el fútbol? Se terminó el fútbol. ¿Fue terminante eso? Terminante. Yo quiero ver esa fotografía que teníamos recién, que para Raúl Caíno es... Ahí está, ve. Es todo, digo yo, ¿no? A la izquierda, Caíno, Miranda y Torné. Los tres mosqueteros. El peludo Torné, sí, nos decían, estábamos juntos, en todas. Y pareciera que fuera a propósito, con rodillera los tres. ¿Veo? Sí. Y a la derecha. Y a la misma pierna. No era nada escrito, una casualidad. Una foto nos sacaron. ¿El Torné, cómo era? Extraordinario. Extraordinario. Gran jugador. ¿Y como persona era medio chinchudo por ahí? No. Extraordinario. ¿O siempre tenía un chiste a flor del labio? Gran amigo, gran persona, gran persona. Yo la cansé de conocer, pero ya no jugaba, ¿no? Nosotros nos acordamos siempre de... Raúl, ¿y a qué edad dejó el básquetbol? Más o menos. Dejé, sí. Yo dejé de jugar al básquet y al rugby. ¿Al mismo tiempo? Casi porque me quebré los dos meñicos. Ah. Yo me quebré los dos meñicos. ¿Pierna derecha? Primero la derecha y después la izquierda. Y después la izquierda. Yo me río porque cuando me decidió operarme, Rosario, tuve un mes y medio con las dos piernas cerradas. Ahora los pegas y salí caminando. Sí. Y yo salí caminando. Ahí está. Pero después de eso... Yo después jugué la mano un poco así. ¿Para hacer deporte? Sí, pero nada más. No es fácil la mano. Yo los veo jugar ahí en el club. Me encanta jugar, pero yo no puedo jugar tampoco. Tengo una serie de artrosis y de cosas que no puedo. ¿Así que le gustó la mano también? Ah, me encanta. Y a la paleta jugaba, pero no en campeonato. No en campeonato. Ah, pero jugábamos la paleta cada partido. En la cancha abierta. Sí, sí. En ese... Ahí hay otra fotografía de básquetbol. Esa es otra vieja de básquetbol. Sí. Mire, hablando de paleta, Roberto, en ese campeonato cuando vino Francia, en los actos antes del partido jugó Cuenca y Caballero. Ah, pero esos fueron mundiales. Bueno, pero jugaban, claro, en un partido ahí. Los franceses quedaron con la boca abierta. Esos bestias. ¿Un partido de exhibición? Exhibición. Era extraordinario, extraordinario. Fue en Cacaballero. Ahora, ¿usted estaba casado cuando jugaba todavía al básquet y al rugby? Sí, 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 sí. ¿Y no lo restaban, que se iba varias horas? Yo me casé joven. Me casé joven. Yo tuve tres hijos. ¿Tiene? María Angélica, que estaba en su programa. Tomaso y... Que también ha estado en mi programa. Sí. Y Freddy. Que lo conozco, sí. Tengo doce nietos y un bisnieto. Doce nietos. Fueron prolíficos sus hijos, ¿eh? No, a la cine. Doce nietos y un bisnieto. Y ya tienen un bisnieto. Sí, hermoso. Raúl, hemos dejado un deporte sin hablar todavía, que es la natación. Bueno, como yo lo digo, la natación, cuando yo empecé a nadar a los doce años, aprendí a nadar. Esa foto es en el club gimnasia y grima de Tucumán. ¡Epa! En el año 41 salimos campeones en la posta 4%. ¿Campeones argentinos? Sí. Will de Santa Cruz, Pablo Grostiaga, Héctor Miranda y yo. El señor Morales, Don Almada, Bertossi, que fue a nadar pecho y falta en la delegación, Santander, que iba a nadar espalda. Silvano. Bueno, esa era la delegación. Pero ese fue el primer... Yo me río un poco de las mallas, ¿no? Sí. Ese fue el primer campeonato nacional que vino a Entre Ríos. Y menos mal que es una posta de varones. ¿Campeón argentino en 4%? 4%. Posta 4%. ¿Libre o 4 estilos? Libre, libre. Libre. ¿Todos crol? Todos crol. ¿Y qué me decías que el primer campeonato? El primer campeonato que vino a Entre Ríos, nacional de natación, fue... Pero es histórica esa fotografía. Podemos ponerle otro poquito. Fue ese, fue ese. ¿Antes no habían ganado los nadadores tronianos? Entre Ríos, no. ¿1941? 1941, en Tucumán. Vamos a nombrarlos de nuevo los 4 nadadores, de izquierda a derecha. Guilde Santa Cruz, Pablo Gerostiaga, Héctor Miranda y Raúl Caí. ¿Y qué tal? ¿Andaba fuerte usted? ¿Caballero o juveniles? Caballero. Caballero. Ya a la categoría máxima. Guilde Santa Cruz, de la izquierda, llegó a marcar un minuto en aquellos tiempos. Ahora, yo era el más lerdo de todos. Yo marcaba unos 5, unos 6. Fue fantástico. Y después miraban Diego Gerostiaga, unos 4, unos 3. Esos eran los tiempos. En aquel entonces, bueno, pero la natación creció mucho. No había que levantar piedras. Qué lindo. Es hermoso. Hermoso. El nadador nuestro era Aguilera. ¿Y eran de estudiantes los 4? De estudiantes, sí. Porque el Robin tuvo grandes nadadores también. Grandes nadadores. Yo alcancé a correr en el Robin y cuando era cadete me acuerdo de una gran carrera porque era un buen nadador escobar, Jorge Escobar, en la pileta del río. Ah, antes de que se inaugurara la otra pileta. Ahí se corría los campeonatos. Porque cuando se inauguró la pileta, digamos, normal. Claro, claro, claro. Esa es otra cosa. La inauguraron unos japoneses, creo que vinieron a nadar. Fantástico. Que bajó el minuto. Fantástico, fantástico, fantástico. Pero en esa pileta del río... ¿Y usted cuándo corría? ¿Corría nada más que libre o...? No, yo corría libre. Libre. Libre, libre. La carrera de libre y la posta. Y la posta. Yo alcancé a correr 100 y 200 metros. 100 y 200 metros. Eso es lo que yo corría. Me costaba mucho nadar, ¿eh? Mucho nadar. Hay gente que desliza, como Wil de Santa Cruz. Con una facilidad asombrosa. Claro. Pero me gustaba tanto que... Ah, le gustaba mucho la natación. Bueno, nada hoy, pero también... Cuando salimos campeones se hizo una selección antes. Entre los que entiendieron... Cácer de Monier, el Andrán Nador y un jugador. Éramos siete u ocho éramos. Y los cuatro que salimos por mejores tiempos, fui otro que más. Ahí estuvo Raúl. Y primer campeón argentino. Primer campeonato argentino. ¿Y viajó a otros lugares nadando? Porque al Raíbe viajó mucho a Rosario, mucho a Buenos Aires. Fuimos a Montevideo. A Montevideo. Sí, también. ¿A Córdoba iban a jugar? A Córdoba iban a jugar, sí. Sí, a Córdoba. ¿Y con el básquetbol? Sí, también. Ahora en natación, íbamos a los campeonatos del litoral en Santa Fe. ¿Aquí en ese grima? ¿A Unión? En ese grima, en ese momento, yo me estoy riendo un poco, la pileta tenía dos tortugas. ¿Cómo dos tortugas? Dos tortugas, para los guichos, no sé para qué. Por ahí usted estaba por largar. Y la veía acá abajo. Y la suspendía porque salía la tortuga. No le crean. Por favor. Hasta un accidente, una vuelta, un corte de... ¿Con la tortuga? Sí, señor. Lo que le digo es verídico. La tenía para que se coma los bichos. ¿Qué se hizo para los bichos? Dos tortugas. En el club gimnasia... Ahora han sido famosas. Qué extraordinario. Pero no es mentira, eso se lo aseguro que es verdad. Fantástico. ¿Le quedaron amigos de los tres deportes? Iban quedando pocos. Iban quedando pocos. El otro día, la vez pasada, hace muy poco tiempo, me dio Pistín Ferrer. Ah, sí. Fue un muy buen deportista también. Muy buen deportista. Calma. Raufetti tuvo un pequeño problema en las rodillas. ¿Lo ubica Raufetti? Sí, sí. Que usted... Raufetti, Castelo, vive Miranda, del equipo rugby, le puedo decir. Y... Y no. Ahora, deportivamente, usted tuvo herencia. ¿Sus hijos? Sí, sí. ¿El Tomaso jugó en primera, en la selección? Tomaso jugó contra los Pumas acá en Santa Fe. Ajá. ¿Jugó por la Unión Santa Vecina? Y él, sí, se hizo el combinado. Porque jugaba... Estudiantes y Tilcara jugaban en la Unión Santa Vecina. Tomaso jugó... Era bastante bueno el rugby. Tomaso era un buen favor. Buen favor. ¿Tiene dos de usted que le gustara tanto el deporte? Porque es profesor de educación física. Bueno, sí. Seguramente. Y los hijos de él juegan también al rugby. ¿En estudiantes o en otro club? Juegan en otro club. En el Robin. En Robin. Julián. Sí. El nieto de 7 años se quebró la tibia. ¡Epa! ¡Tan chico! Chata desesperado para sacarse para jugar otra vez. Ah, o sea que ya... Ya le prendió adentro. Sí, sí, sí. Raúl, ¿qué significa estudiante para ti? Bueno, estudiante... Significa todo. Podríamos decir que hay un segundo hogar, por decir así. ¿Necesita ir? Sí. Necesito ir. Es como el aire que se respira, es muy familiar para usted. Yo le aseguro que cuando yo voy al club, nado, camino... Yo a veces me voy a la frente al rugby y me pongo a mirar los palos, me acuerdo de mis amigos, me acuerdo de una serie de cosas que a mí me hacen muy bien. Por ahí hay una foto que usted está haciendo un discurso, creo, sobre los 60 años del rugby. Después la vamos a ver. Sí, el año 94, sí. Ahí está. Ahí la tenemos. Ahí está. Hace ya cuatro años. Estamos por... El Busto Duranga, estamos por... Inaugurar. Ajá. Yo estaba hablando sobre el rugby. 60 años del rugby de estudiantes. 60 años. Ahí está el negro Gaitán, que tiene un hijo en el Casi, ¿no? El negro Gaitán le tiene el micrófono. Sí, es Gaitán. Sí. Sí, sí, sí. Y creo que está el doctor de casa, ya fallecido. De casa que está ahí, sí. Gran amigo. Sí, sí, sí. Y Raúl, ¿el deporte fue más que una pasión para usted? Porque yo sé que tiene otra pasión que ahora le voy a preguntar en estos minutos finales. Fue pasión para mí el deporte. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Fue pasión. Y le vuelvo a repetir, no porque somos diferentes y fenómenos al lado de los de ahora. No, 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 no. Pero teníamos... Usted es la verdad. Usted hoy en día tiene un partido importante y hay gente que lo tiene que andar buscando para que salgan del baile. Porque es la verdad. No se cuidan un poco. Hay muchas tentaciones hoy. Claro. Y son jugadores extraordinarios. Jugadores. Los de ahora son barros. Raúl. Usted muchos años de su vida, quizás más de la mitad, militó en la política, ¿no? Milité en la política. Este no es un programa para hablar de política, pero... Yo milité en la política. Siempre me gustó la política. ¿Por una vocación? Una vocación. Y me encanta que mi hijo ande en política. Yo le digo a todo el mundo, es necesario que nos interese la política. Y le repito, no hay que ser anti nada. Conversar, discutir dentro de lo lógico y sacar conclusiones una u otra cosa. Yo tuve el orgullo de ser intendente para nada durante cuatro meses. Cuando el da solo. Usted fue concejal y presidente del Consejo Liberante. Hasta ahí me acuerdo. Ahora lo demás, ¿no? Presidente del Consejo Liberante. Era presidente de la municipalidad del da solo. Él estuvo enfermo, viajó. Yo tuve cuatro meses, tuve el orgullo de ser presidente. Y después, bueno, vinieron otras cosas y... Y estuvo cuatro meses a cargo de la Intendencia. Sí. Cuando era presidente del Consejo Liberante. Claro, claro, claro. Porque faltaba el titular. ¿Y se pensaba en los negocios en esa época? ¿Negocios? Negocios, hacer negocios. No. La función pública. No, 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 no. ¿Se pensaba en ayudar a la gente? Eso trataba, pero ¿qué podía ayudar yo? No, tres veces, si el sueldo nuestro de concejal era el último sueldo del peón. Ahora no. Ah, cuando estaba usted... Yo estoy hablando... O sea, 250 pesos de hoy serían 300 pesos de hoy. 100 pesos de hoy. Bueno, menos todavía. Claro. Ese era el sueldo nuestro. Pero usted iba un ratito nada más, cinco minutos. Porque trabajaba en lo suyo, iba cinco minutos a atender por 100 pesos. Yo salía de la fábrica de cemento... Mire, entraba a las ocho. En la fábrica de cemento. Hasta las siete de la mañana, de siete a ocho iba a la municipalidad. Me iba a trabajar, volvía, salíamos a las once de la fábrica e iba a la municipalidad. Me iba a comer algo a casa porque entrábamos de una a cinco a la... Y a las cinco entrábamos en la municipalidad. Hasta que la vela no arda. Hasta cualquier hora. ¿Y el Consejo de Liberantes sesionaba una vez a la semana? Sesionábamos normalmente. Y había una cosa importante. Éramos varios partidos, radical, inconsigente, Udelpa, Tres Banderas. ¿Eso fue en el sesenta y pico o en el cincuenta y ocho? Cincuenta y ocho. Yo no me acuerdo. ¿Cuando fue Frondizi presidente o cuando Ilía fue presidente? Cuando Ilía fue presidente. Ajá. ¿Que la intendencia la ganó Aldazoro? Eso. Y era gobernador Contín. O sea, pero que Aldazoro ganó sin ir con el radicalismo, iba con el transigente. Claro, era la UCRI. La UCRI. Claro, claro. Paraná ganó la UCRI. Y la provincia ganó la Unión Cívica Radical. Ganó Contín. Claro. Contín, que era la Unión Cívica Radical. Y este, arriba... Usted era la Unión Cívica Radical y Transigente. Sí, señor. Nos llevábamos perfectamente. Trabajaban para la ciudad. Eso es, eso es. Y... Ajá. Sí. Y ahí es cuando usted dice que cobraba el sueldo mínimo. ¿Qué sueldo mínimo? ¿El concejal? Claro, los concejales ganaban el sueldo que ganaba el peón. Ese era el sueldo nuestro. Y para... Quisiera que me... Cuando terminamos, podíamos jubilarnos. En aquella época había una ley. Sí, como siempre fue. ¿Está jubilado como concejal usted? Yo no quise. Yo y la Andréa Andréa. Don Pedro. Don Pedro, la Andréa Andréa que vive... Vive don Pedro. No cobramos. No cobramos. Don Pedro fue concejal en esa época, exactamente. Sí señor, fue el concejal nuestro. Y un hombre interesado por toda la situación de la ciudad. Extraordinario tipo y extraordinario concejal. Y entonces dijimos... ¿No se jubilaron como concejal? No, no. Pero, este... ¿Está arrepentido? Me jubilé en la fábrica de cemento con 300 pesos. No me hagas llorar, perdón, Raúl. No, pero... La jubilación son válidas, es por ley. Pero muchas cosas legales no son legítimas, Raúl. No, discúlpeme. No, yo por favor. Yo lo que quiero es... No vaya a pensar mucha gente que no sabe. Son legales. Está autorizado. A mí me pareció que no podía ser. Me pareció. Yo digo... Bueno, pero no es... Lo voy a invitar a un programa de política. Esto es deporte. Volvemos al deporte. Sí, señor. Pero yo quería que supieran que él también tuvo todo un pasado muy fuerte de militancia política y que nos gobernó cuatro meses como intendente y fue cuatro años concejal y durante un largo periodo de esos cuatro años, no sé si los cuatro, parte de ellos... No terminamos los cuatro años. Claro. Fue cuando la revolución... Hubo el golpe de estado. Tres años y pasión. Tres años y medio. Fue presidente del Consejo de Liberales. ¿No? O sea, no es un simple dato el que estoy dando a conocer. Cuando lo ven caminando por la calle, quienes no lo conocen... Medio fránico percamino. Y sepan que también fue concejal, presidente del Consejo de Liberales y constitucionalmente durante cuatro meses intendente de la ciudad de Paraná. Y fue todo un gran deportito. Estamos, creo yo, casi en el final del programa. Me gustaría una fotografía que recuerda un momento que tiene que ver con los sentimientos porque está un hijo suyo y un nieto suyo ahí. Tomasito y el que está arriba es un nieto que ganó un premio. Es muy buen jinete. Jinete. Pero no pudo seguir porque cuesta mucho eso. Es un deporte costoso. Muy buen jinete. Y yo le estoy poniendo el premio. O sea que lo fue a acompañar, a ver competir. Pero iba con todas las veces que saltaba. ¿Y este chico juega al rugby? Sí, juega al rugby. Que es menos costoso. Muy buen jugador, es menos costoso. Así que una de las pasiones de su nieto fue la equitación. Igual jinete. Muy buen jinete. Pero lamentablemente no se puede. No sé si nos quedamos sin tiempo. Me parece que nos quedamos sin tiempo. ¿No? ¿Todavía no? Tenemos que cortar. Bueno. ¿Le quedó algo? Mucho. ¿Algún mensaje a los jóvenes? Sí. Yo creo que los jóvenes de hoy en día son igual que nosotros cuando éramos jóvenes. Lo único que les puedo decir es que en el deporte. Que jueguen fuerte, pero no con mala intención. Antes jugábamos fuerte un poco. Nosotros no éramos ninguno. Pero no había... Me encanta esto de ahora que hay pelea, hay patadas y ha ocurrido cosas. Acá ha muerto un muchacho. Tratar de jugar fuerte, pero sin mala intención. Que el fin no justifique los medios. Eso es. Así es. Raúl Caíno, gracias por estar conmigo y compartirlo con todos los televidentes de Canal 4. Por favor, ha sido un gusto. Y gracias por aceptar la invitación. Por favor, ha sido un gusto. Nos estamos yendo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.